Auspicia, Aeropuertos Argentina 2000. En el conurbano estamos haciendo ruido. Un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar Agua y saneamientos argentinos, Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Tu auto te hace ir para adelante. Solicita tu préstamo Tu Auto Uva en Banco Provincia. Financiá un auto cero kilómetro, sin prenda y hasta en 48 cuotas. Conoce más en bancoprovincia.com.ar Paracereólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com Dirección Claudio Tolcachir Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación. Pueden escribirnos en Twitter a arroba Hernán Dobri. En Facebook, en Facebook barra Hernán Dobri. Y en el canal de YouTube de la radio, YouTube barra Ecomedios 1220. En la noche de hoy nos acompaña un bandoneonista, compositor, director de orquesta. Estudió con Francisco Abatantuono, con Abelardo Alfonsín y Alberto Coronato y Pedro Aguilar y Guillermo Gratzer, entre otros. Fue miembro y arreglador de la orquesta de Osvaldo Pugliese entre 1968 y 1982. Integró el sexteto Nuevo Tango de Astor Piazzola. Fue director musical del grupo Tango Metrópolis y del quinteto Daniel Vinelli. Creó junto a Juan José Mazzalini el quinteto Guardia Nueva. Integró el quinteto de Hugo Baralis. El proyecto Generación Cero, el grupo Alas, la orquesta Osvaldo Requena y Tango 7, entre otros. Ha interpretado como solista invitado junto a numerosas orquestas, incluyendo la Sinfónica de Filadelfia, la de Atlanta, la de Virginia, la de Sydney, la de Montreal, la de Ottawa, la de Melbourne, la del Teatro Colón, la Camerata Bariloche y la Sinfónica Nacional. En 1997 participó en el film documental Quereme Así, Piantao. Tiene grabado más de 50 discos, entre los que se destacan Piazzolla Hoy, con la orquesta de ensamble del Teatro Colón, Piazzolla Clásico con la Camerata Bariloche, Tango con el septeto de Daniel Vinelli, Atardecer Antiguo, Bandoñón, con Hugo Romero, Piazzolando o Vivo, Borges y Piazzolla, Milba el Tango de Astor Piazzolla con el quinteto argentino de Daniel Vinelli, Argentine Masters, el Bandoñón, el Tango con Cecilia Roseto, Encuentros con el Tango con Alicia Tercián y el Grupo Encuentros, la música argentina y el Tango con Eduardo Isaac, Rojo Tango con Cecilia Roseto, Tangazo, Imágenes con Poli Ferman, Tango en Buenos Aires con Linda Lee Tomas, Tango Metrópolis con el quinteto Daniel Vinelli, Imágenes con Poli Ferman, Orquesta Tango con Poli Ferman y la Finarmónica de Montevideo, Tango Natural con César Angeleri, entre otros tantos discos. Le fue otorgado el premio Conex como uno de los intérpretes más importantes de la década. El 16 de junio de 2010 la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo nombró personalidad destacada de la cultura. Recibió además el premio American Music Center como compositor por sus obras para tres pianos, Golden Gate Fantasy. Va a presentar este viernes 24 de agosto en el CSK su nueva obra Ciudad Caliente, acompañado por la Orquesta Nacional de Música Juan de Díos Filiberto, dirigida por el maestro Francisco Noya. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias el maestro Daniel Vinelli. Muchísimas gracias por venir. Bueno, un placer estar acá en Buenos Aires. Este, hace ya dos meses que estoy. Y bueno, poder conversar un poco de las cosas, de la actividad, es interesante. Van a presentar esta nueva obra Ciudad Caliente en Buenos Aires. En el CSK, sí. ¿En qué se inspiró para allá? Bueno, esta es una obra que, es una comisión que la comisionó Ted Viviani, que es un filántropo, es un mecenas que vive en California, que patrocina discos, espectáculos y diferentes tipos de eventos por propio gusto y placer. Este hombre a mí me patrocinó esta obra, que sale junto con un disco que se llama Tango Ahora, juntamente con obras también de Carlos Francetti, que es otro residente en Nueva York, y otro músico residente en Nueva York, y Emilio Cauderer, que es un compositor que vive en Argentina, también en Los Ángeles. Esta obra es que voy a trabajar acá, con la orquesta Filiberto y cuatro solistas muy importantes. Uno de ellos es Eduardo Vasallo, que es un violonchelista que viajó específicamente de Birmingham, acá a Buenos Aires, para tocar esta obra. Y este concierto del 24 de agosto. Lucía Luque, una joven violinista virtuosa cordobesa, que está radicada, bueno, aparte es la primer violín de la Filarmónica de Córdoba. Y Viviana Lacerín, concertista de piano argentina, muy prestigiosa, gran, gran, gran música. Y la dirección, como tú bien lo dijiste, de Francisco Noya, que viajó especialmente de Boston, porque está radicado en Boston. ¿Es verdad que se juntan todos en Buenos Aires? Esta juntada, acá en Buenos Aires, para hacer este evento, empieza mañana, y los demás días, los ensayos. Y la obra mía es la más extensa, y es la obra que tiene tres movimientos, que se llama Ciudad Caliente, porque incluye elementos del tango con elementos de música contemporánea. El segundo movimiento es un adagio muy amplio, y el tercero tiene el ritmo de milonga, pero con un contenido muy contemporáneo. Esta obra se grabó en Praga, el año pasado, con el trío heroica, que es un trío norteamericano muy famoso, pero esta grabación se hizo en Praga, pero no se representó nunca. Lo voy a representar acá el próximo viernes, 24 a las 20 horas, con entrada libre en el CSK. Las entradas están a partir del martes, 21, a disposición del público. Pero, si bien es una obra por encargo, a la hora de sentarse y decir, bueno, ok, lo que voy a componer. Sí, claro. ¿Qué fue lo que lo inspiró? Bueno, los elementos de inspiración siempre son algunos elementos, otros son, es el trabajo técnico. Me inspiraron varias cosas. Cuando yo estoy, en ese momento, en el 2017, o sea, el año pasado, yo estaba en Nueva York, en mi apartamento, en mi estudio, los elementos que me inspiraron para hacer la obra es tremendamente ciudadano. Es de una ciudad que puede ser Buenos Aires, seguramente, o Nueva York, pero tiene que ser una ciudad, una ciudad con mucha vida, con muchas cosas que suceden en una ciudad. Suceden cosas tremendamente fuertes, ¿no? Sobre todo como acá, como Buenos Aires, que es una ciudad realmente caliente. comienza como un día así de muy tormentoso, para describir así un poco a grandes rasgos, como un día tormentoso en la ciudad con mucho movimiento, con muchas bocinas, con mucho ruido de tormenta, y ahí después hay un desenlace donde empieza a tocar el grupo y comienza la caminata por la ciudad, donde se escucha también los solistas de violín y violonchelo con un lucimiento especial, también del piano, y los pasajes de Bandoneón que le dan el tinte del color de Buenos Aires, sobre todo en la primera parte. La segunda parte es un adagio muy, muy lento, melancólico, con un sonido también, con amplio lucimiento de los solistas e inspirados también en los grandes adagios de las grandes obras, con un sentimiento de nuestra ciudad, y el tercer movimiento es con ritmo de milonga muy intenso, donde se desarrolla una gran parte de piano, un gran adagio de 28 compases, para decirlo así, un poco técnicamente, de orquesta, y luego continúa la orquesta, muy intensa, la obra termina muy arriba. Estos son esos grandes rasgos, no voy a decir la parte técnica con la cual está construida, de alguna manera, lo que estoy diciendo, que es una obra que está inspirada con elementos de Buenos Aires, pero también con técnicas nuevas de composición. ¿Cómo es ese, bueno, hace muchos años que vivo en Nueva York? Viví 18 años. ¿Cómo es ese componer pensando en Buenos Aires, viviendo en Nueva York, cuando ya Buenos Aires se transforma cada vez más en un recuerdo de lo que vivió en otro momento? Bueno, está bien la pregunta, es una pregunta interesante. No, en realidad Nueva York y Buenos Aires son ciudades muy parecidas, a grandes rasgos. Son ciudades de mucho movimiento. Lo único que veo, Buenos Aires es más europeo. Nueva York no, pero tiene, Buenos Aires tiene rasgos de Nueva York, también, un poco. Es sórdido, por momentos, es más sórdido a Buenos Aires, en ese sentido. Hay mucho movimiento de gente que camina para todas partes, se mueve, se mueve todo, no hay ningún movimiento, en ese sentido. Movimiento de gente, pasan cosas de todo tipo. Y en el momento de componer, ¿cómo es su esquema de trabajo? Bueno, se planifica todo. Yo trabajo mucho con la computadora, con programas de música, planifico todo el material que voy a hacer, planifico el comienzo y el final, después veo que pasan en el centro, me ocupo de la forma. O sea, ya cuando se sienta, tiene una idea, por lo menos clara, de cómo va a empezar y a dónde va a terminar. Bueno, sí, sí, claro, el principio y el final siempre se tiene en cuenta, o por lo menos yo lo tengo en cuenta. A veces no, pero en general, sí, hay una idea previa, un pensamiento, un tema, un desarrollo del tema, después y después ya lentamente, es un trabajo de muchas horas de escritorio, de muchas horas de desarrollo, que se necesita para poder orquestar después todo y que todo suene, que todo tenga un buen destino. ¿Alguna vez en una entrevista dijo que la composición es la inspiración y transpiración? Son las dos cosas, son las dos cosas, hay que transpirar mucho para poder, ahí hay que ensuciar bastantes papeles también, para llegar a un, es como un pintor, como cuando uno pinta, cuando un pintor pinta un cuadro, empieza, tiene una idea y después se va, va empezando a tomar forma, o sea, los sonidos se empiezan a unir. Y de pronto hay influencias, influencias de diferentes compositores también, que están en la mira, que va por gustos personales, que va por, sobre todo por gustos personales, por ejemplo, Bela Bartók, estoy hablando de gente del 1800, del 1900, 1890, 1900, compositores también más, para este siglo que pasó, 1940, Pierre Boulet, ya compositores, compositores más, más atrevidos, este, que de pronto inventaron técnicas, como Ligeti también, y otros, que uno va tomando técnicas de esa gente también, y después lo pasa por el tamiz, de la vida que uno hizo, la propia historia, la propia historia también es algo importante, la vida de, de un músico, de un músico, de un compositor y de un intérprete también, la interpretación también es muy importante, en ese sentido. en una entrevista hace un tiempo decía que el compositor tiene que tener algo que decir, en su caso, ¿qué es lo que tiene para decir? bueno, 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 las cosas no se pueden decir, algo para decir, quiere decir, algo, es decir, la tarea de la creatividad es algo interior, es algo que surge como una necesidad interior de expresión, si no surge esa idea de expresión, no sale nada, no puede ser algo tomado como algo forzado, la música forzadamente no sirve, lo que sale tiene que salir, tiene que fluir, si fluye quiere decir que hay algo que uno quiere decir, a eso me refiero. ¿y cambia en algo cuando es una obra por encargo? que cuando es algo que compone porque fue algo que se le ocurrió, que se inspiró en ese momento y quiso... no, 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 no cambia para nada, las obras son todas por encargo, los músicos que trabajan en serio, porque si no hay una comisión, si no se comisiona la obra, no se puede trabajar en una sociedad, se puede trabajar también sin cobrar, pero no, es decir, cuando un músico empieza a trabajar profesionalmente en la composición, tiene que haber un encargo, tiene que haber una comisión, tiene que haber algo que lo estimule a uno para poder vivir, porque nadie vive del aire. Pero eso, entonces eso lo diferencia muchísimo de los... del tango más tradicional, donde por ahí componían algo, luego se juntaba el poeta y el músico y componían algo sin pensar en un fin determinado, que obviamente era tocarlo, pero no pensando en una... Eso tiene que ver con otra época, si bien también ahora se compone, si uno compone un tango, un tango es una música de tres o cuatro minutos, no es lo mismo que componer una obra de 25 minutos, cuando implica una orquesta grande, un tango puede ser una parte de piano, que también lleva su trabajo y tiene su mérito y su elaboración, pero son cosas diferentes, y por ahí no requiere que haya una comisión, que se la comisiona, cuando uno le comisiona una obra es porque tiene que componer para muchos instrumentos, que no es lo mismo que componga para un instrumento, para dos. Estamos conversando con el maestro Daniel Vinelli, y vamos a escuchar el primero de los temas que eligió para esta noche, justamente la parte 1 de Ciudad Caliente, que va a presentar el próximo viernes en el CSK. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 tres o cuatro años atrás, me encargaron un concierto de arpa y orquesta. El arpa es un instrumento difícil para componer y tampoco hay mucha cantidad de conciertos para solistas de arpa. Y la Sinfónica de Minas Gerais me encarga esa obra y yo me acordé de esa primera obra y la transcribí para el arpa y orquesta de cuerdas. Y entonces el primer movimiento tiene que ver con esa primera composición que yo hice. Quiere decir que nada se pierde. O sea, uno lo que hace, un papel, como lo hablamos recién, que uno de pronto está en la casa o está con un instrumento y se le ocurre algo, uno lo escribe, queda ahí, pero después cuando pasa algo o hay un encargo o hay una idea que le encargan a uno la música de un film o algo de eso, uno empieza a ver qué música tiene hecha ya previa para arrancar en un principio con eso, porque cuanto más material hay, más posibilidades de trabajar hay en ese sentido. Eso es muy común en los pintores, en los músicos, tener restacitos de música o pedacitos de música escrita en el escritorio así para ver, porque si no tenés eso, es como que no tener material para trabajar, tenés que decir para ser nuevo, sí, hay que ser nuevo. O tenerlo en la computadora, en los programas de computación. Ahora es más fácil, ya no tenés que estar buscando tantos papeles. Lo buscás dentro de los programas de computación. ¿Y por qué decidió retomar esa obra de tantas décadas atrás para...? Porque me pareció que lo que quería hacer ahí, yo tenía necesidad de eso, tenía necesidad, era algo que se me ocurrió. No, es como que el segundo movimiento de mi concierto de piano tiene que ver con un vals que yo compuse que se llamaba París de aquí. O sea, el tema, luego después hay toda una reelaboración. Sí. Ese tema me sirvió para hacer el segundo movimiento. El... No de esta obra. No, 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 de otro concierto para piano. Sí, para piano que compuse para mi esposa actual, sí. Poliferma. ¿Cómo es la sensación de trabajar juntos? Porque han grabado ya varios discos, han tocado muchísimo. Sí, sí, estamos ya juntos hace ya casi 16 años. Tenemos un dúo donde tocamos como dúo, pero también tocamos como dúo y orquesta. Y estrenamos obras también. ¿Cómo es convivir? Bueno, al principio, obviamente, siempre hay una parte donde hay una acomodación. Hay una acomodación de ambiciones de cada uno y puede haber coincidencias, puede haber disidencias, puede haber controversias. Pero hay algo importante de todo esto que es el amor, es uno de los motores principales. La comprensión es otro motor importante. Y luego la adaptación de uno y del otro y entender qué es lo que pasa con esto. Cuando uno entiende eso, y las dos partes la entienden, ahí aparece una concatenación ya de almas, donde uno empieza a transitar a través de los ensayos y de las actuaciones, se va aquilatando el dúo. El dúo ahora tiene una historia, una experiencia en escena, porque tocamos en diferentes países todo el tiempo. Hacemos conciertos en diferentes países. Entonces es como que la experiencia es muy grande. Y la experiencia de vida, sobre todo, es muy grande. Que en realidad uno toca no solamente con la técnica, sino toca con la experiencia de vida, la experiencia en la vida, fundamentalmente. Estamos conversando con el maestro Daniel Vinelli. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, 1220. Conectate con nosotros. Conectate con nosotros. Conectate con nosotros. Conectate con nosotros. Gracias por ver el video Gracias por ver el video de Ciudad Caliente del maestro Daniel Vinelli que va a presentar justamente este viernes en el CSK El viernes 24 A las 20 horas Obviamente la obra no solamente es una composición suya sino que además es el intérprete Sí, claro El intérprete junto con el grupo Sí, sí, con el grupo y con la orquesta El grupo que me acompaña, que trabaja grandes solistas La pregunta es ahora a nivel de intérprete estuvimos hablando de los bloques anteriores como compositor Exacto ¿Qué siente en el momento que toca? Bueno, las necesidades interiores depende de con quién trabajo Yo suelo trabajar además con pianistas como te comenté en este caso con Poli Ferman También trabajo con guitarristas diferentes En mi vida de músico he trabajado con diferentes guitarristas todos muy buenos y todos con diferentes tipos de personalidad donde a uno lo inspira para tocar de determinada manera Yo recuerdo que trabajé durante 10 años por ejemplo con un guitarrista que se llama Hugo Romero quizá más tiempo más de 10 años y me inspiraba un determinado tipo de sentimiento para trabajar Luego trabajé con Eduardo Isaac y trabajo que es un guitarrista de formación clásica muy prestigioso de música clásica y también incursiona en música popular y después últimamente y ya hace un tiempo trabaja conmigo que yo lo llevo a las giras César Angeleri que es un músico que tiene una además del conocimiento de la guitarra tiene una intuición y un oído muy especial donde con él me entiendo de otra forma es decir me despierta otros sentimientos la función de cómo tengo que tocar es decir empiezo a tocar y no sé cómo vamos a terminar pero siempre terminamos de alguna manera sin lastimarnos al contrario que forma un aporte cuando abordamos un tema determinado hicimos un concierto hace poquito en la en el festival de tango este último de que se hace que se hace ahí en la en la en la usina del arte en la sala de cámara que fue muy muy placentero poder haber hecho esa obra con esas obras con con este guitarrista que se siente que se inspira como si que siente uno es diverso es muy diverso es muy diverso el tema uno puede tocar pensando que se lo va a dedicar a alguien en especial puede ser una persona a la cual uno tiene una gran admiración no solamente admiración si no le puede tener afecto respeto cariño tomar esa persona como destinatario y empezar a trabajar y tocar y que eso uno se siente como que le está brindando algo puede ser en función también de 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 un público grande que a uno lo pueda llegar a a a a por ejemplo la danza ahora sí hablando con vos me doy cuenta el camino que yo tengo recorrido que claro es bastante largo bastante diría bastante distendido yo trabajo de los 23 años y tengo 72 y no paré nunca o sea que debo tener ya más de 50 años en 55 casi 60 años de trabajo 55 años de trabajo tengo o más y me han pasado historias diferentes en todo eso pero he trabajado largos periodos con compañías de danza del tango y compañías de danza del tango estilizada por ejemplo yo soy fundador con tres coreógrafos importantes que hay que son Claudio Hoffman Pilar Álvarez y Marijóa Álvarez que son coreógrafos que trabajaron mucho en compañías y nosotros fundamos una compañía que se llama Tango Metrópolis que hacemos giras por Europa también ver a esos bailarines en escena también me inspira el trabajo el trabajo la forma ahí me pasaba me pasaba también cuando yo dirigí la compañía Tango por Dos de Miguel Soto que Miguel Soto y Milena Plebs eran dos bailarines también muy maravillosos en el género que hacían y cuando salían a bailar el tango y Chiquet era maravilloso al final el espectáculo eso también me inspiraba mucho para tocar y había una conexión en los finales y todo eso cuando trabajo con mi mujer hacemos un con mi mi mujer en la vida y en la música hay también un momento donde de pronto hay un es dejarse llevar por el sentimiento del piano de cómo está interpretando una frase y yo me voy enredando en esa frase y voy improvisando sobre lo que ella toca y ahí se produce una muy buena fusión donde los resultados después saltan al oído del público y el público lo festeja en ese sentido esa también es otra forma son diferentes caminos los que conducen a pensar en qué está pensando uno o lo está tocando se lo preguntaba porque una vez en una entrevista dijo que uno deja girones de vida en un escenario porque esos momentos son los que dan sentido a tu existir exactamente justamente es eso que vos decís lo que va a pasar el viernes 24 a las 20 horas en el CSK es eso son girones de vida ¿por qué son girones de vida? es porque uno está comprometido yo en mi caso en este caso estoy comprometido con la con la escritura y estoy comprometido con la interpretación y estoy arrastrando a gente al lado mío que me está acompañando en este evento entonces imaginate vos para mí es maravilloso es de una gran responsabilidad también pero es maravilloso y son músicos todos muy respetados ya sea los solistas como la orquesta filiberto que son músicos también de mucho prestigio y el director musical de una gran experiencia entonces para mí internamente eso representa un es como un aporte que estoy haciendo al público y un regocijo muy grande en el momento de ejecutar y una preparación técnica porque si no tenés una preparación técnica tampoco podés llegar a una determinada cantidad de cosas que uno quiere expresar estamos conversando con Daniel Vinelli vamos a escuchar la tercera parte justamente de esto que está comentando que va a ser el show que va a dar el próximo viernes 24 a las 20 horas en el CSK vamos a escuchar la tercera parte de Ciudad Caliente muchas gracias de Ciudad Caliente 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 de la tercera parte de la obra que el maestro Daniel Vinelli va a presentar el próximo viernes en el CSK a las 20 horas y que obviamente también va a interpretar vamos a los orígenes de todo esto él ¿alguna vez dijo que desde el mismo momento en el que su padre le puso en las manos el bandañón supo que iba a ser su instrumento? sí, en realidad es como que medio la música y el bandañón me salvó la vida ¿de qué? y el hecho de tener un instrumento en la mano y cultivarlo y trabajarlo es un compañero enorme enorme cuando uno lo aprende y lo tiene lo defiende mucho uno se defiende mucho a través del instrumento a través de la música porque es muy espiritual la música para mí es como un sacerdocio es como que yo no podría hacer otra cosa que no fuera música aunque de pronto a veces me pongo a pensar que por ahí a lo mejor me gustaría qué sé yo hacer un curso de cocina y cocinar cocinar un poco también es es crear ¿no? eso también lo haría por ejemplo por decirte algo pero la tarea de como te estaba diciendo de la de la música de poder digo te contesté como que me salvó la vida en ese sentido y me dio la posibilidad de conocer el mundo ahora sí ahí vamos a esto yo llevo viajado debo ser ya como 30 años que viajo empecé a viajar cuando estaba con Puliese las primeras giras en los años 77 78 79 79 hice una gran gira a Japón pero a partir de ahí 79 89 89 99 70 70 dije haciendo la cuenta 79 89 10 años 89 2009 20 años 2019 y debe ser más de 30 años que yo viajo viajo por el mundo por diferentes lugares o sea ya sea América Oriente o Europa Europa mucho giras largas con Piazola estuve un año dando vueltas por Europa en el año 89 por Brasil también por Japón tengo como 7 u 8 giras grandes y toqué con orquetas sinfónicas también además de con Puliese toqué con compañías propias es decir estoy contento con mi vida por la cantidad de países también que conocí ahora me voy a vivir con mi mujer a Valencia ya tenemos el departamento amueblado y todo ya está todo hecho o sea el 27 de si Dios quiere el 27 de agosto me voy a o sea deja Nueva York y no lo dejo en realidad Nueva York lo dejamos ahí un poquito estacionado para ir a Europa pero viajo Nueva York en octubre o sea voy en septiembre ahora para para Valencia pero viajo a Nueva York voy a tocar en el City Center de Nueva York tengo dos conciertos en el City Center después tengo la palita María de Buenos Aires tenemos tengo digo tengo tenemos con mi mujer también pero la orquesta de Nueva York esta es un septeto lo dirijo yo en un espectáculo importante con Junior Servila en este caso que es un es un bailarín muy 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 importante y Guadalupe que es su 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 partner hacemos un espectáculo en el City Center me comprometió con un septeto para tocar ahí pero bueno después el año que viene tengo cosas este grandes tengo la Sinfónica de Chicago en mayo son cuatro conciertos que voy a tocar una obra que Astor Piazzolla hizo en los años 50 que se llama Tres tangos concertantes para orquesta sinfónica y esa obra yo la grabé con la Sinfónica de Nashville y ahora la voy a hacer con ese con el mismo director con Giancarlo Guerrero la voy a hacer en Chicago y la voy a representar cuatro veces en cuatro oportunidades ahí en mayo es un evento grande con una orquesta de 100 músicos o sea y es una banda es una orquesta muy impresionante muy profesional y muy impresionante bueno voy a estrenar una obra también de Martín Palmeri que es un compositor muy exitoso que compulso la misa tango ahora compuso otra obra la voy a hacer en Nueva York en el Carnegie Hall en el mes de junio en fin lo que quiero decir que el bandoneón me dio me da y me sigue dando muchas satisfacciones artísticas y también la composición ¿y qué fue lo que lo atrajo el bandoneón? porque no es un instrumento donde normalmente un chico de nueve años que le interesa la música no sé en esa época no no la época era difícil la época era difícil te confieso que la época que yo empecé a tocar estaba Elvis era el el rey del rock and roll tiraba mucho más la guitarra que el bandoneón claro pero inclusive en el barrio yo soy oriundo de Quilmes en el barrio me decían pero esos instrumentos tienden a desaparecer como diciendo tu futuro es muy pobre pibe pero fue todo lo contrario porque yo ingresé a los 15 años en una orquesta de tango la orquesta de Lorenzo Barbero que era la orquesta era la orquesta de la argentinidad la orquesta peronista también hacía candombe esa orquesta y terminó tocando después en una orquesta socialista y después terminé tocando la orquesta comunista o sea siempre había un fondo político en alguna de las orquestas que toqué que trabajé después tuve la orquesta del tango de Buenos Aires también con Garello y García lo que te decía es que el comienzo ese el atractivo ese del instrumento vino porque yo agarré la peor época al principio a los 17 18 años estaba el club de clan en 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 y venían todos los grandes este cantantes Chavichéquer todos esos tipos que venían de eeuu y el bandería tenía el tango tenía un espacio muy reducido a tal punto que habían desaparecido todas las orquestas menos la de Troilio y la de Pugliese y yo pensé que si esa orquesta si salvo esas dos orquestas yo no sabía dónde ir a tocar a los 15 18 años hasta que me llamaron me llamó por intermedio cuando se desarma la orquesta fue fue fruto también de la casualidad porque digo de la casualidad de de un hecho histórico donde se separan de la orquesta de Pugliese el seteto tango los principales músicos Pugliese queda con seis músicos menos y al tiempo empieza a buscar músicos jóvenes para integrar la orquesta y a mí me viene a buscar uno de los bandionistas que quedó que era Arturo Penón que era un hombre también muy politizado comunista me viene a buscar a mi casa porque era de Don Bosco y me dice si yo quería dar una prueba con lo que es que Pugliese imagínate que eso fue el espaldarazo impresionante porque cuando entré en esa orquesta ahí no era solamente tocar era tocar y había que ver si uno era arreglador si uno tenía algo para decir volvemos de vuelta a Pugliese a Pugliese le interesaba eso y yo por suerte hice las dos cosas después me mandó a estudiar composición o sea era un hombre fue como mi segundo padre prácticamente Daniel Vinelli muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias y esperamos verlo en vivo en el CCK el próximo viernes 24 a las 20 horas si Pugliese viene 24 a las 20 horas y las entradas están para la distribución gratuita a partir del martes 21 miércoles jueves y el mismo viernes dos horas antes del espectáculo muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias a vos y a todo a tu organización que es hermosa está muy bien todo esto bueno muchísimas gracias nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene en una nueva emisión de Voces y Memorias en la producción Martín Pereira Bubet nos vemos el próximo martes chau Auspicio Aeropuertos Argentina 2000 en el conurbano estamos haciendo ruido un ruido que está despertando la salud y está alejando los problemas porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar agua y saneamientos argentinos ministerio del interior obras públicas y vivienda tu auto te hace tu auto te hace ir para adelante tu auto tu auto uva en Banco Provincia financiar un auto cero kilómetro sin prenda y hasta en 48 cuotas conoce más en bancoprovincia.com.ar Parque Eólico Arauco las ganas estudia teatro en Timbre 4 abierta la inscripción 2018 niños adolescentes y adultos www.timbre4.com dirección Claudio Tolcachir www.timbre4.com